Señor Intendente, la comunidad de Palma Grande ayer honró al Mencho Correntino. ¿Qué nos comenta? Es así, el día de ayer estuvimos festejando la cuarta fiesta provincial de Mencho Correntino, a partir del día de ayer incluso, ya con la característica provincial a través de la resolución 161 del Ministerio de Turismo de la provincia. La verdad que vivimos un día espectacular, yo creo que se cumplió con lo esperado, tratamos de recrear de alguna manera lo que es el sentir del Mencho Correntino, lo que ellos viven día a día a través de la tarea que se pudo presentar ayer. Seguramente nos quedamos cortos en el tiempo y por ahí no se pudo llevar adelante todas las actividades porque eran bastantes, pero creo que se colmaron las expectativas, incluso el público que hemos tenido también satisfecho, por supuesto, más de lo esperado incluso, así que estamos muy contentos, muy conformes por haber pasado un día extraordinario. ¿También estuvo acompañado por legisladores y autoridades provinciales en representación del gobernador? Así es, nos estuvo acompañando el Ministro de Obras y Servicios Públicos de la provincia, el ingeniero Aníbal Godoy, en representación del gobierno de la provincia, luego tuvieron algunos diputados como el presidente de la Cámara, Pedro Cassani, el diputado Susini, el diputado... no recuerdo en este momento... ¿Susini? Sí, sí, el diputado Susini, ya lo dije. Algunos intendentes de la zona que, por supuesto, enaltece su visita, nuestra fiesta, si bien es cierto que se tuvo que reprogramar porque el día anterior estaba confirmada la presencia del señor gobernador, pero bueno, son las cosas que por ahí, a raíz de algún inconveniente que todavía no podemos resolver, como el caso de los caminos, y bueno, a veces pasan estas cosas. ¿Una multitud de gente se dio cita ayer en el predio de la Milagrosa? Así es, así es. Había más de 1.500 personas compartiendo con nosotros ese día especial, coincidentemente con el Día del Trabajador, si bien es cierto que se corrió un día, pero nosotros, a través del Mencho Correntino, queremos homenajear al resto de los trabajadores que también día a día aportan su grandito de arena para que Corrientes cada día tenga un crecimiento sostenido y que estemos un poquito mejor, por una mejor calidad de vida. ¿Y hoy estamos festejando la fiesta patronal de Palma Grande? Así es, hoy llegó el día, es el día esperado, el motor de todos los espectáculos que venimos organizando. Y muy contentos, por supuesto, porque estamos aguardando para empezar la misa, luego vamos a compartir un gran almuerzo comunitario, hay más de 15 animales vacunos donados por las personas que vienen a compartir todos los años con nosotros, y también vamos a estar disfrutando en Baye Put con todos los presentes. La verdad que es un día especial, un día doloroso también para todos los palmareños porque nos dejó de acompañar en esta tierra la señora más conocida como Coca, la señora Coca, que fue allá por el año, la década del 80, intendente de Palmar Grande, también ocupó el cargo de concejal, que por supuesto, también quiero mencionar que ella fue una de las precursores, una de las precursores de este almuerzo comunitario. Ella ya lo decía en ese momento, que no perdamos esta costumbre, estas tradiciones, que es lo que mantiene viva los encuentros, tanto de la familia como de los amigos, y que a veces cuando una ciudad crece, cuando se va ampliando esas costumbres, por ahí se empiezan. Pero nosotros de acá le decimos que vamos a seguir sosteniendo, vamos a seguir apoyando esto, porque yo creo que esto es lo que nos identifica, lo que nos da fuerza incluso para seguir trabajando el hecho de compartir con nuestra gente. Señor intendente, entonces, ¿podemos decir que está satisfecho con la fiesta de ayer y lo que se está por vivir hoy? Bueno, por supuesto que sí, el día ayer nos acompañó, gracias a Dios y la Cruz José de los Milagros, fue un día espectacular, así que lo importante es que se pudo hacer, se pudo cumplir con la gente, y hoy también esperamos un día hermoso para compartir, para el encuentro, para alimentar nuestro espíritu, y agradecer también, quiero aprovechar a los peregrinos de la localidad en Brucuyá, que ayer con más de 100 jinetes vinieron acompañando a su santo patrono, que ya es el segundo año consecutivo que lo hacen, así que y a todos los santos del departamento que año a año también lo vienen a visitar.